Pies. Los huesos, los músculos y los ligamentos del pie son una parte importante en la anatomía de este cuerpo articular. Por tal motivo, es conveniente desarrollarlos para que conozcas en profundidad su ubicación y su funcionamiento. Esto te ayudará a saber de forma preventiva y a evitar contusiones en el pie. Partes y anatomías del pie, huesos y articulaciones. La anatomía ósea del pie se compone de los siguientes huesos, listados desde su parte proximal hasta la zona distal. Calcáneo, astrágalo, escafoides o navicular, cuboides, cuña lateral o cuneiforme, cuña intermedia, cuneiforme medial o cuña interna, metatarsianos, falanges. En cuanto a las articulaciones que permiten dar los movimientos propios del pie humano, se pueden mencionar las siguientes. Subastragalina interna anterior, subastragalina posteroexterna, chopard, astrágaloescafoidea, astrágalo calcáneo escafoidea, cuneona vicular, cubo cuneana, intercuneiformes, articulación de lisfranc o tarso-metatarsianas, metatarsofalángicas, supraastragalina. Músculos. Los músculos que se encuentran en el pie son Hasta el momento, hemos mencionado los músculos intrínsecos del pie, pero estos no son los únicos ya que esta articulación está relacionada con la pierna. Por tal motivo, es conveniente nombrar a los siguientes tejidos que pasan desde la pierna hasta el pie y pueden formar parte de ambas zonas. Estos son ¿Cómo podemos aliviar el dolor en los pies y piernas mediante terapias complementarias y no invasivas? Las terapias complementarias y no invasivas que se utilizan para tratar dolencias y enfermedades en el pie son las siguientes. Terapia de frío y calor. Terapia de compresión. Terapia de masaje. Terapia de acupresión. Termoterapia. Crioterapia. Electroestimulación muscular. Electroterapia. Terapia de liberación miofacial. Terapia de masaje de percusión. Método RICE. Terapia de puntos gatillo. Otras terapias alternativas efectivas. Remedios naturales con uso de plantas, acupuntura, kinesioterapia y aromaterapia. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.